del lamentable fallecimiento del ex lanzador José Capellán, conocido, hemos hablado de él insistentemente en las últimas semanas, militante del béisbol local, también del béisbol de las grandes ligas, tres equipos mayormente acá, más destacado con el conjunto de los gigantes de San Francisco de Macorís. Pues fueron andados a conocer los detalles de la necropsia que se le práctico y que arrojó como resultado que el lanzador habría fallecido como consecuencia de una intoxicación por medicamentos. De hecho, comentamos que la hoy viuda de José Capellán habría dicho a través de una conversación telefónica a un programa Amigo y después en reiteradas entrevistas que José Capellán ni se habría suicidado por motivos pasionales, que fue la primera versión que se manejó o que probablemente habría fallecido a causa de algún infarto que le sobrevino mientras estaba durmiendo en su casa. Ella sí mencionó desde el principio que él prácticamente abusaba de un medicamento que consumía para poder conciliar el sueño y finalmente y a raíz como resultado de esta necropsia se puede colegir que ciertamente al parecer este medicamento que él consumía en lo que no se ha determinado si era con sin prescripción le habría provocado esa intoxicación por medicamento que terminó con su vida un hombre pues sumamente joven en plenitud de condiciones, una lamentable pérdida para su familia, para el béisbol y por supuesto para todos los que le conocieron, pero aclarado está la causa del fallecimiento de José Capellán.